Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a toda su familia y todos sus seres queridos. Comenzamos una nueva semana con lenguaje, continuando, no es cierto, ahora viendo el objetivo de distinguir estructura interna del texto dramático. ¿Se acuerdan que lo habíamos comenzado la semana pasada? Bueno, ahora vamos a continuar. Bien, oh, aquí nuestra amiga nos dice de que pasó algo. Dice, oh, qué pena, se borró. Al salir del teatro me di cuenta de algo. Habían borrado algunas palabras de la cartelera. Así que vamos a ayudar, niños, a Matías a completarla. Recuerden que la cartelera, no es cierto, es como un cartel grande que ponen fuera de los cines, fuera del teatro, para ver, no es cierto, el programa de lo que va a tratar la película o la obra de teatro. Así que vamos a ayudar a Matías, entonces, a completar la cartelera que se borró, no es cierto, borraron algunas palabras. Bien, vamos a ayudar a Matías, entonces, a completar y a ver qué palabras le borraron a esta cartelera. Dice, el texto dramático tiene la finalidad de ser, acuérdense que lo vimos en la cápsula pasada, cuando vimos, no es cierto, que estos textos, ya, el género dramático, lo componía el dramaturgo para ser representado, no es cierto, en un escenario por actores, ya, así que no se olviden de eso. A esto se le llama, mmm, ¿cuál será la palabra que borraron ahí? Ustedes la tienen en su tarea, ya, en la cápsula de la semana pasada. Al autor de estos textos se le denomina, mmm, ¿será poeta, poetiza? No, no es cierto, porque ese es de los textos líricos. Así que, si no se lo estudiaron, ahora sí lo van a estudiar y lo van a buscar inmediatamente en su cuaderno, ya, donde está la tarea de la cápsula anterior. Quien escribe estos textos utilizando, se recuerdan que vimos también que había dos elementos que utilizaba el dramaturgo para escribir, no es cierto, la obra dramática. Estas últimas se escriben con letra cursiva o entre paréntesis y señalan actitudes, movimientos y ambiente de la obra. Eso también lo vimos, no es cierto, que cuando el dramaturgo quería darle algunas indicaciones al actor, se escribía entre paréntesis, como que cambiara la expresión de la cara, que se tenía que correr un poquito en el escenario, moverse para el otro lado. Y eso también tiene un nombre muy especial. Bien, ahora ya completamos, no es cierto, la cartelera con las palabras que habían sido borradas y que ustedes muy bien lo hicieron porque estudiaron y los que no las supieron significa que no han estudiado. Así que, a aprenderse la materia. Y ahora vamos a comenzar con la materia de esta semana que seguimos, no es cierto, continuamos con el texto dramático, pero ahora vamos a ver la estructura interna del texto dramático. Habíamos visto las características y ahora vamos a ver la estructura del texto dramático. Bien, la clase pasada vimos, chiquillos, que en todo texto dramático, obra dramática, hay un conflicto, que es el conflicto dramático, ¿se acuerda? Las acciones se desarrollan mediante el conflicto dramático. Que es la oposición o enfrentamiento entre los personajes que intentan conseguir sus objetivos. Ya, recuerden que vimos que siempre en una obra dramática van a haber dos personas que se oponen. ¿Y por qué? Porque hay un conflicto. Y eso es lo que da origen a la obra dramática. Ya, y decimos, no es cierto, que en la clase anterior aprendimos de la existencia de un conflicto dramático que existía dentro de estos textos. Así que hoy conoceremos los tres momentos que componen ya el texto dramático, ya producto del conflicto que se produce en estas obras. Bien, aquí vemos entonces lo que les decía anteriormente, que el conflicto dramático tiene tres momentos. O sea, cuando se desarrolla la obra hay un conflicto y tiene tres momentos. En primer lugar tenemos la presentación, el desarrollo, el desenlace. Estos tres momentos entonces son parte de la estructura interna del texto dramático. Bien, como estábamos hablando, entonces vamos a ver la estructura interna del texto dramático. En primer lugar, aquí tenemos la presentación. Aquí se presenta el conflicto a través de los personajes que tienen objetivos y propósitos opuestos. Entonces, en una obra dramática, lo primero que ustedes van a encontrar entonces con el conflicto, cuál es el problema que tienen estas dos personas ya que se enfrentan. Ya, vamos a ver cuál es ese conflicto, cuál es ese problema que los hace oponerse. Después tenemos el desarrollo, que es la evolución de las acciones hasta llegar al choque de los personajes que luchan por conseguir sus objetivos. Entonces, aquí va explicado, ¿no es cierto?, donde el dramaturgo escribe cómo se van sucediendo las acciones y muestra el choque de los personajes cuando se enfrentan los personajes que luchan para conseguir lo que ellos quieren, lo que ellos creen que es lo correcto, o sea, lo que tienen como objetivo lograr. Y después tenemos el desenlace, que es el conflicto se resuelve cuando una de las partes consigue su meta, porque no pueden las dos partes conseguir su objetivo, sino que una de las partes es quien consigue su meta, lo que quería lograr, ¿ya? Así que no se olviden cuáles son las partes de la estructura interna del texto dramático, es la presentación, el desarrollo y el desenlace. Bien, ahora vamos a ver entonces, terminamos, ¿no es cierto?, la clase y vamos a ver la actividad que tienen que desarrollar en su cuaderno. Y también no olviden niños y niñas que tienen que estudiar estos contenidos, aprendérselo, ¿ya?, porque la próxima evaluación va a ser sobre esto. Y después nos viene la prueba de todo el trimestre, así que, chiquillos, no esperen estudiar a última hora, ¿ya?, porque yo en la próxima clase de retroalimentación puedo hacer preguntas sobre esto y voy a poner nota igual, ¿ya? Y no me pueden decir, ay, que usted no nos avisó, no, yo les avisé que tenían que aprenderse la materia, ¿ya?, realizar las actividades, pero aprenderse los contenidos. Así que no esperen que yo les diga, uy, vamos a tener pruebas, chiquillos, no, desde este momento ustedes tienen que estudiar, así que vamos a ver la actividad. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer entonces ahora? En primer lugar, estudiar y después copiar en el cuaderno de lenguaje la cartelera de la diapositiva 3. ¿Se acuerdan que se habían borrado, habían borrado unas palabras muy importantes y ustedes tenían que completarlas? Esa cartelera, ustedes la van a copiar así con letra bonita, ¿no es cierto?, ocupando una hoja del cuaderno y van a poner las palabras que faltan con color, con rojo, ¿ya? Y eso está en la diapositiva 3. Y escribir también la diapositiva número 7 completa, donde están ahí los recuadros, ¿no es cierto?, con la estructura interna del texto dramático, ¿ya? Y por supuesto, después de estudiarlo y de escribirlo en el cuaderno, me van a enviar una foto muy clara, muy nítida de su tarea al correo nuris56gajardo.gmail.com Vuelvo a repetir que persona, niño o niña que me ha mandado a otro correo, esa tarea no está recibida. Solamente las y los niños que han enviado a este correo, yo tengo esas tareas recibidas, revisadas, ¿ya? Así que, chiquillos, cualquier duda, ya recuerden planteármela, me la mandan a mi correo o a la persona encargada, ¿no es cierto?, del WhatsApp, para que me la hagan llegar. Pero creo que está bien simple, pero igual, cualquier cosa me consultan y si no, lo dejamos para la clase próxima de retroalimentación. Así que, un abrazo, besito, recuerden que los quiero mucho y, por supuesto, a seguirse cuidando, chiquillos, ¿ya? Y niñas, porque ha aumentado mucho, mucho, mucho los casos de COVID, bueno, y las otras semanas. Así que, no descuidarnos, ¿ya? Así que, hasta la próxima semana, no, hasta la próxima clase de retroalimentación. Besito, abrazo, saludos a todos, a la familia, ¿no es cierto?, y a cuidarnos, para ellos y por nosotros mismos. Así que, chao, besito, que estén bien.